El grupo PULS invita a los amantes del rock a acudir al tributo que realizarán a Pink Floyd, el cual será este sábado 13 de mayo en el bosque y zoológico de la ciudad, abriendo sus puertas a las 6 de la tarde, 18 horas. En rueda de prensa, Kiko King, Carlos Humarán y Gustavo Guevara, dieron a conocer que el proyecto inició hace 10 años, cuando idearon hacer un tributo de calidad en honor a una de las bandas más influyentes del rock. Es una banda que viene trabajando hace más de 10 años con la firme idea de hacer un tributo de calidad que le haga honor a una de las vacas sagradas del rock clásico. Y este sábado 13 de mayo vamos a tener un festival de rock en el bosque de la ciudad, donde estará un tributo a los Doors, otro show a los Beatles por los Four Boys y posteriormente la banda Pulse tocará un tributo a Pink Floyd, tocando para los amantes de Pink Floyd o los conocedores. Son 50 años del Dark South of the Moon, el disco icónico de esta banda. Yo creo que es el tercer disco más vendido en la historia de la música, un tracito de Michael Jackson del thriller, nada más para que ahí nos demos una idea de la importancia de lo que es el Dark South of the Moon. Y claro que después del Dark South of the Moon que tocaremos en su totalidad, vamos a hacer un set de los clásicos de The Wall, The Wish You Were Here, The Animals y todo para los fans. Tendremos cerveza artesanal, tendremos cerveza de la que conocemos, comercial, varias propuestas de comida de mucha calidad y es un evento para toda la familia. Informaron que primero el grupo Ocho Track ofrecerá un tributo a los Doors y después el grupo The Four Boys hará un tributo a los Beatles, esperando superar la asistencia de 1,500 personas toda vez que hace cuatro años realizaron un evento similar. El tributo se hace en el marco del 50 aniversario del álbum Dark Side of the Moon, el cual se lanzó el 1 de marzo de 1973. En el evento tocarán todas las canciones de ese disco, aunque también interpretarán otras de diferentes álbumes. El concierto es de corte familiar, de tal manera que los niños no pagan boleto para ingresar, en donde habrá la venta de módulos de diferentes restaurantes locales, así como de cerveza. Los boletos generales tienen un costo de 250 pesos por persona en la preventa, mientras que el día del evento será de 300 pesos. Además, existen boletos preferentes que tienen un costo de 400 pesos por persona. Estos pueden ser adquiridos en la página web filavip.vip o bien en el Hotel Araíza. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso Lavaldés.